Un joven barbero decidió ponerle fin a su vida ahorcándose y antes de tomar la terrible decisión de ponerle fin a su vida grabó un vídeo explicando los motivos que lo llevaron a tomar tan terrible decisión los motivos te van a romper el corazón en 60 mil pedazos a continuación le ofreceré mayores detalles en exclusiva con relación a esta noticia en redes sociales circula un vídeo de un joven barbero identificado como carlito quien explica un punto y coma cuáles fueron los motivos que lo motivaron a tomar la terrible decisión de ponerle fin a su vida ahorcándose en el interior de su vivienda ubicada en el sector los multis del municipio los alcarrizos el hoyo ciso realizaba sus labores como peluquero en una barbería ubicada en la calle 11 esquina 8 del sector las malvinas de los alcarrizos el lamentable hecho donde este joven decidió ponerle fin a su vida ahorcándose se produjo la noche del pasado lunes 14 de noviembre en el vídeo difundido por el joven hoyo ciso antes de tomar la terrible decisión de ponerle fin a su vida éste expresa que ha sufrido mucho y que nunca tuvo un padre y que siente mucho nunca haber tenido una madre el joven hoyo ciso manifestó en el vídeo que trataba de sobrevivir como él podía y que llevaba mucho tiempo pensando hacer lo que lamentablemente hizo asimismo el joven hoyo ciso le pidió a las personas que no jueguen con el sudor de la gente ya que no conocen los problemas de los demás todo parece indicar que este joven confió en alguien y no le cumplió lo que aumentó aún más la aparente depresión que éste expresó haber tenido en el vídeo desde hace mucho tiempo por cuya razón este joven decidió tomar la fatal y terrible decisión de ponerle fin a su vida ahorcándose es triste y penoso señores ver como la depresión puede acabar con la vida de una persona yo ya no puedo más con tanto sufrimiento yo sufrió demasiado ya nunca tuvo un papá tuve como que nunca tuve la 3 sobre como pueda pero la gente los familiares vamos a decir en primer lugar creen lo que venga fulano o que le está yendo más o menos ya fulano está bien fulano a mí anda fulano a solicitar que fulano le resuelva está bien está bien fulano le resuelve está bien pero cuando fulano le resuelve el fulano necesita lo de ellos un patano ¿verdad? no aparece no aparece no aparece pero fulano fulano no necesita no fulano no necesita eso porque fulano no necesita esto está bien fulano no necesita lo tengo mucho 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 por hacer esto pero yo creo que yo mataré mucho lo que voy a hacer ahora lo que dice señores no jueguen no jueguen con lo de la gente con el sabor de la gente no jueguen no jueguen con la gente porque usted no sabe el problema del otro no sabe el problema del otro nadie sabe lo problema que yo estoy yo tengo problemas por vida pero mejor me quedo callado y hago lo que hice no sé si callado porque nadie me va a volver nadie me va a volver ¿entendés? y yo quiero mucho quiero mucho entonces todo el tiempo para que lo que tú no necesites pero ya llegué a mi límite ya ya no puedo darte más ¿por qué? pues simplemente estoy violando por todo el mundo toda la familia mamá me dicen cuando necesitan algo cuando necesitan algo y yo qué yo resuelvo pero cuando Carlito resuelve cuando Carlito necesita algo no aparece nada nada que esto que lo otro está bien pero tranquilo oye papi mira cuida a tu marito a Carlito cuida a Carlito por favor viene uno en camino también cuídalo mucho y yo no voy a estar y yo no voy a estar entonces necesito no que eso sea como yo pero ayuda a que te ayude no ayuda a que no te va a ayudar por qué después te vas a arrepentir por favor ayúdame a mi hija mi niño lindo siempre quiero darte lo que yo lo que tú necesites siempre quiero darte ya no aguanto más ya no aguanto más ya ya no aguanto más nada más abusan de mí ya ya no aguanto más entonces yo hago el lío para otra gente y nunca lo tomo en cuenta porque lo tomo en cuenta no Carlito resuelve eso sí eso sí lo tomo cuando Carlito resuelve Carlito está ahí porque lo Carlito ahora mismo en la historia mismo tengo una situación que no sabe lo que va a hacer entonces lo que él cometa o cometió eso es por las circunstancias de la gente de los familiares eso es lo que pasa las familias son para ayudarse no para ayudarse entonces yo no aguanto más no sé si fue que comete un error no sé que fue lo que hice pero ya no aguanto más la única que yo he visto que me ha ayudado mi neti y Antonia mi judy mi milla jaira mi prima querida yo la quiero mucho ah es este Fernando que siempre está atento a mí que siempre me pregunta es lo que hubo verdad yo todo estoy bien pero mentira yo nunca estoy bien es triste señores y realmente entristece conocer la causa y los motivos por el cual este joven tomó tan terrible decisión o tal terrible decisión de ponerle fin a su vida ahorcándose esperemos en Dios en que otras personas que quizá padezcan de este mismo problema puedan consultarlo con otra persona así esta persona le dé una solución y no tenga que llegar a tomar esta terrible decisión de ponerle fin a su vida bueno señores y aquí donde termina un video más para nuestro canal de noticias ya llegó la hora 2.0 espero que si le ha gustado este video comparta la información por todos los medios le des me gusta a los videos y además de eso que invite a amigos y compañeros a suscribirse a nuestro canal de YouTube ya llegó la hora 2.0 para que así se mantengan informados sobre todo lo que está pasando en el país y en el mundo lo que está pasando